Desde el corazón de los Andes Solo solita estoy tomando, tomando para olvidarla Solo solita estoy tomando, tomando para olvidarla Ya no existe amor sincero, todo este tiempo dinero Ya no existe amor sincero, todo este tiempo dinero Y así borrachito yo prefiero estar, tomando un trajito para emborrachar Y así borrachito yo prefiero estar, tomando un trajito para emborrachar Y ahora el pasito del crucito, salta, 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 salta Chuya a pie, chuya a pie, chuya a pie Y los borrachitos con las patas arriba Más vale solo que mal acompañado Porque solterito, la vida se vive mejor Me quiere estar sol y gozando Gozando y no llorando Prefiero estar sol y gozando Gozando y no llorando Llorando porque no me quiere Mejor me quedo solterito Llorando porque no me quiere Mejor me quedo solterito Si un amor se pierde, más cariños vendrán La vida es una sola, hay que saber gozar Si un amor se pierde, más cariños vendrán La vida es una sola, hay que saber gozar Para ti, corazón sufrido Te lo dice, crucito Y así borrachito Yo prefiero estar tomando un traguito Para embarachar Y así borrachito Yo prefiero estar tomando un traguito Para embarachar ¡Gracias!